La magia del circo ha llegado al Forum de la Mano de Grotesco, un espectáculo protagonizado por un payaso que encuentra un libro en un viejo baúl. Este libro contiene 10 cuentos que hablan de la paz, la diversidad, la hipocresía o el miedo. Son historias que se explican a través de las distintas técnicas del circo. Esta carpa es una carpa de monticía de 28 metros de diámetro con unas 700 localidades que ahora la tenemos preparada para 500 y es donde presentamos Grotesco, el último espectáculo, aquí que lo presentamos en el Forum. Estamos, como veis, en el campamento que luego va a rodar por toda Cataluña. Tenemos aquí a Juan Pablo Martínez en aquella caravana, que es el malabarista mexicano. Aquí está comiendo ya, por ahí a la ventana se le puede ver, Máxim Ivanov, un pulsor ruso. Allí también está Natalia Kuznesova, con su novio, que ha venido a visitarla, que es la trapecista. Oriol? Oriol? Oriol Buxedé. Hombre, a la tele. Estimat senyor Tigre. Es maravilloso ver la sonrisa de los niños cuando sales a despedir al público y ver a los niños ahí que te dan la mano. Esto no pasa en todos los trabajos. Ladies and gentlemen, la función va a comenzar. Con grotesco, la magia del circo llega al foro. Números espectaculares, luces, música en vivo, pero todo forma parte de una historia. Es un espectáculo de contrastes, precisamente, ¿no? Para que vaya creando siempre esa sorpresa y el público nunca sepa por dónde vamos a ir y qué es lo que le van a contar y qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Esto es la esencia de la risa, un poquito, siempre, de la risa o de la espectacularidad. Es que nunca te esperas lo que va a pasar, ¿no? Tenemos todos un payaso dentro que algunos no lo han sabido sacar nunca, otros lo han apagado a los 8 años, otros lo han apagado a los 15, otros no lo apagan nunca en la vida. Y aquí lo que se puede llegar es incluso a descubrir un poco este payaso que llevamos todos de encima, que es este niño pequeño que hemos sido todos, ¿no?